El Centro Médico Nacional 20 de noviembre del Issste se colocó de nueva cuenta a la vanguardia al ser la primera institución en México en realizar un trasplante de corazón en manos de una médico cirujana, la doctora María del Sol García Ortegón, quien encabezó en tan solo cuatro horas la operación que le dio nueva esperanza de vida a Enedina Solís Jiménez, de 37 años, residente de Naucalpan, Estado de México. Enedina, contadora y madre de una niña de cuatro años, pudo acceder al trasplante de corazón luego de que el Instituto Nacional de Neurocirugía notificara al Issste sobre la disponibilidad de donación de este órgano. Nuestra función siempre ha sido hablar con la gente, hablar con los hospitales, difundir la importancia de la donación de corazón porque es el órgano que menos se dona. Ahora ella tendrá que seguir con su tratamiento cardíaco y someterse a estudios médicos de evaluación permanente y en aproximadamente tres meses podrá realizar sus actividades cotidianas de manera normal. Ya que estoy recuperada, poder ir con mi hija a la escuela, llevarla e irla a recoger. Quiero trabajar pero medio tiempo. Medio tiempo es el que quiero trabajar nada más. En representación del director general del Issste, José Reyes Baeza Terrazas, la jefa de servicios del Centro de Estudios y de Apoyo para la Mujer, Laura Lyselot Correa, entregó un reconocimiento a la doctora García Ortegón. Por ser la primera mujer cirujana cardiovascular en realizar un trasplante de corazón en México y la primera en América Latina en realizar una cirugía robótica de corazón. Tú tienes Issste, tú tienes 21 más 1 prestaciones.